Sus ojos con un café me tienen ilusionado Con esa forma de negro abierto Yo no puedo comprender porque estoy enamorado Esos ojos señalados me los vamos a trapar Y aunque se espanten de nuevo Ya no lo voy a olvidar Y ahora sí quedamos bien, chiquita o buenita ¡Vámonos a tu canción! ¡Vámonos a tu canción!